Hoy haremos super heroínas embarazadas La congelé por quererme robar mi bote de leche para mi bebé ¡Rolemos! Ay miren, ahí lo podemos ver Y si este video llega a 150 mil likes Vamos a pasar 24 horas siendo super héroes en un parque de diversiones Así que si tú quieres ver ese video asegúrate de estar suscrito Y dejar tu like para que podamos llegar a esa meta Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal Que ya están suscritos con la campana de notificaciones activa Que le dieron like a este video Tomaron una captura de pantalla de que ya hacen esos pasos Y me la fueron a dejar por mensaje a mi Instagram Tienen que seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos Para que su saludo aparezca en el próximo video de super heroínas ¡Saludito para Cristian Antonio! Saludito para la bella Kimmy S. Gómez ¡Saludito para Yamila! Me he sentido super mal, con muchas náuseas, vómito, mareada Voy a tener que hacerme una prueba de embarazo ¡Estoy embarazada! Tendré que decirle a Spiderman esta sorpresa A ver cómo reacciona de que seremos papás Estoy muy mareada Y en la mañana vomité Mira aquí Tengo que salir de dudas Así que, pues, me voy a hacer una prueba ¡Listo! ¡¿Qué?! ¡Estoy embarazada! ¡Flash Pookie se va a poner muy feliz! No sé qué me está pasando No entiendo por qué tantos ascos, tanto mareo y tantos vómitos ¿Qué me sucede? ¡Estoy embarazada! ¡Hay un bebé dentro de mí! ¡Un bebé superhéroe! ¡Embarazada! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Yo apenas estoy en la universidad! Seguramente es de Superman Fue esa noche, ¿verdad? Cuando hicimos el... ¡No, no huyas de Spiderman! ¡Sí es tu bebé! ¿Cómo que de Superman? ¡Ven acá condenado! Esta panza cada vez Me pesa más Murcielaguito, bebé Me estás quitando demasiada, demasiada energía Estás a punto de nacer Solo me faltan dos semanas Ya estás a punto de nacer Y tengo que comprar la leche ¿No? ¿Cómo vas a vivir? Murcielaguito ¡Qué bonitas mamilas! Ya quiero que nazcas Quiero ver tu carita ¡Ay, mi amor! Hoy me toca hacer el súper de bebés Para comprarte todo lo que necesitamos Para tu próximo nacimiento Estás a punto de nacer Este baberito Te va a quedar hermoso Pero... No sabemos si vas a ser niño o niña Podríamos llevarnos ambos ¡Ay, qué bonitos están estos mamelucos! Mi amor, mira Seguramente vas a ser un súper héroe O una súper heroína Muy fuerte como tu madre Y aparte se te van a ver hermosos estos Mira, bebé Este seguro te va a gustar mucho Porque a tu mami le gusta mucho también el grado Mira este Ya me imagino dándote de comer el agua Y tu babero Tal vez seas niña O tal vez seas niño Ay, no sé Pero los dos me encantan Lo que no encuentro es la leche Aquí tenemos pañalitos Pero no lo encuentro por ningún lado Me voy a llevar Esta Estos Y... Ay, estos están al dos por uno ¡Claro que me los llevo! También ocupamos pañales Llevo ya mamelucos Llevo los baberos Llevo los pañales ¿Y qué me hace falta? ¡Ah! ¡La leche! Lo más importante, mi amor ¡La leche! Vámonos con el botecito ¡La leche! ¿Me la llevas súper girl? ¡No! ¡Es el último bote! ¿Y ahora qué te voy a dar a ti? ¡Oye! ¡Es el último bote de leche! ¡Dámelo! ¡Yo llegué primero! ¡No! ¡Pero yo lo agarré primero! ¡No! ¡Estaba en este estante! ¡Yo lo agarré! ¡No! ¡Dámelo! 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 Ya sé que voy a hacerle a Batichica Por querer robarme el bote de leche Yo lo agarré primero ¡Dámelo! ¡Te dije que por la buena! ¡La congelé! Por quererme robar mi bote de leche para mi bebito ¡Adiós! ¡Pero bebé! Ya casi llegamos ¡Fueron muchos escalones! ¡Qué clase de consultorio de embarazadas! ¡Tiene tantos escalones! ¡Estoy ocupado con un paciente! ¡Permítame un momento! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Me retrasé! ¡Lo siento! ¡Pero yo llegué a tiempo! ¡Siéntese por favor en la banca! ¡Ay! ¡De gracias que no estoy ocupando mis superpoderes! ¡No bebé! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Ahora no podemos hacer pi! ¡No! ¡No! ¡Aguántate! ¡Aguéntate! ¡Por favor! ¡Llegué bebé! ¡Más bien! ¡Llegamos! Y tu padre no nos quiso acompañar a nuestra casi última consulta de seguimiento ¡No puede ser! ¡Por qué hay tanta fila para el consultorio! Ya sé qué voy a hacer bebé Por eso tenemos poderes ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¡Nosotros llegamos primero! ¡No es cierto! ¡Yo estoy en primer lugar en la fila! ¡Claro que no! ¡Utilizaste tus superpoderes para hacer esto! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Pero no es mi culpa que tú no tengas poderes! ¡Listo señoritas! ¡La siguiente en la fila puede pasar! ¡Voy yo! ¡No! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Voy yo! ¡Bye! ¡Ay! ¡Qué buenas ventas tuvimos el día de hoy! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Me pusiste la hora? ¡Son las 6.20! ¡Ay! ¡Pues a las 6.20 valiste por favor! ¡Soy la mentira y lo que sea! ¡Sí! ¡Ándale rápido! ¡Que no tengo tus campos! ¡Apúrame! ¡No te lo sabes! ¿Por qué no te lo sabes? ¡No te lo sabes! ¡Ándale! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me está pasando! ¡Deteja a ser ladrón! ¡Ay! ¡Qué me pasa! ¿Qué no le enseñaron en su casa? ¿Qué es no lo robar? ¡Ah, no! ¡Yo no tuve casas! ¡Usted es una persona muy mala! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Cuántos meses tiene usted! Pero bueno, el chiste es que usted no se escarce demasiado porque le puede hacer mal la reactura que tiene la pancita. ¡Si quiera yo me autoarreto por usted! ¡Y se aprieta bien las esposas! ¡Claro! ¡Mírenmela! ¡Tengo como profesional! ¡Es más siquiera agárrenme para que vea que no me voy a ir! ¡Y ahorita le habla a la policía! ¡Para que vengan! ¡Para que a ustedes no les tenga que llamar! ¡Sí, bueno! ¡Policía! ¡Sí, es que quiero reportar un crimen! ¡Ya estoy robando una tienda! ¡No es broma! ¡Venga un po... ¡Y no quiero que vuelva a saltar ninguna tienda! ¡No! ¡No más! ¡No más! ¡Ah! 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 Chica, no sabes los antojos que tengo. Yo también tengo hambre todo el día, a todas horas. ¿Sabes qué antojo tengo ahorita? ¡De una pizza! ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Ay, sí! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mira, Mati, chica! ¡Una deliciosa pizza! ¡Ay, qué delicia! ¡Se ve increíble! ¡Pero, ¿sabes qué? Yo tengo muchísimo, pero muchísimo antojo de unos bowls. ¿Qué? ¿Qué te parece si juntamos los bowls con la pizza? ¡O sea, se los echamos encima! ¡Uy, qué delicia! ¡Pero siento que le hace falta algo! ¡Ya sé! ¿Y si le echamos chocolate y a ver eso, rancho? ¡Imagínate esa deliciosa combinación! ¡Ay, espera! Voy a traerlos con mis superpoderes. ¡Guau, es mi chocolate favorito! ¡Cómo lo supiste, Supergirl! Yo leo tu mente. ¡Sí! Le echamos pepinillos para que aún esta delicia quede más sabrosa. ¡Ay, se me antojan demasiado en el embarazo! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡No puede faltar el chocolate! ¡Ay, qué rico, mi amor! ¡Ese antojo! ¡Abra los ricos pepinillos! ¡Ay, qué rico! ¡Échale más, échale más! ¡Más, más! ¡Batichica! ¡Batichica, ya que llegó Wonder Woman, que le dé una mordida a ella! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Estos antojos de embarazada mi bebé los agradece. ¡Ay, mi murciélaguito bebé está muy feliz que está dando patadas! ¡Pero esperen! ¡Esto merece ser fotografiado! ¡Tienes razón, Mati, chica! ¡Vamos a tomarle una foto! ¡Mi celular está ahí arriba! ¡El mío también lo dije ahí arriba! ¡No, no, no! ¡Vamos! Oye, ¿ya viste? Sí Es esa pizza la que nos está llegando el olor ¿Quién habrá hecho? No sé, pero se ve delicioso Se ve que es de peperón y con boles ¡Qué rico! ¿Partimos un pedazo? Sí Voy a tratar de cortarla un poco Y esta será la comida de nuestras novias embarazadas Porque cuando están embarazadas, tienen antojos raros Vamos a probar esta deliciosa pizza ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Está horrible! ¿Qué rayos es esto? ¿Cómo pudieron comerse eso, niña? ¡Qué asco! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde van? ¿A dónde van? Ustedes se comieron nuestra comida ¡Ustedes son horriblísimos! Pero es el antojo de sus bebés De sus futuros bebés y lo que nos piden ¿Qué? ¿Qué? ¿Les piden eso? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ni se les ocurra tirar nuestros antojos ¡No, no, no! ¡Cómanselo! ¡Vale, cómanselo! ¡Cómanselo completo! Una batichica está lista para su ultrasonido Sí, ya quiero ver a mi murcielaguito, bebé Estoy muy emocionada Quiero saber qué es Si es niño o niña Voy a sentir un poco de frío, ¿eh? Si todo sea por mi murcielaguito Muy bien ¡Ay, esto es muy raro! Mira, aquí podemos ver a su bebé en la pantalla Estas son sus orejitas picuditas Sus alitas ya se están formando muy hermosas Sus piecitos Mire, parece que sabe que lo estamos viendo Y lo está saludando Sí, siento cómo se mueve Hola, mi amor ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Creo que ya va a entrar el labor de parto ¿Qué? ¡Uy, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Algo! ¡Ay! ¡Ay, mi amor, qué hermoso! ¡Eso no es mío! ¡Eso no es mío! ¡Yo sabía que habías estado con Bruce! Pero es tuyo ¡Claro que es tuyo! ¡Hasta tiene máscara! ¡Míralo! ¡Yo jamás te haría eso! Aparte, míralo Está chiquito y bebecito Murcielaguito, bebé Bueno, vamos a empezar con su trasonido Sí Está un poco fría, ¿eh? Sí, está frío ese gel Doctora, ¿ya voy a poder ver a nuestro bebé? ¡Claro, claro! ¡Ay, tal vez ya viene con su traje de Spider-Man o algo así! ¡Qué padre! ¡Sí, mi amor! ¡Ay, miren! ¡Ahí lo podemos ver! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Miren su capita! ¿Qué? ¡Mi amor, ven su capita! Pero no tiene nada de Spider-Man Es la capa de Superman No, pero yo soy supergeo Y tiene mi capa No, eso quiere decir Que estuviste con Superman Y que ese hijo es de Superman ¡Mi amor, no es cierto! ¡Es tuyo! No es mío, es de Superman ¡Me engañaste! ¡No, mi amor! ¿Cómo crees? ¡Es nuestro bebé! ¡Me engaño! ¡No! ¿Pero qué es, niño o niña? No sé